Artrosis degenerativa, ¿qué debe y qué no debe comer? A ver, la artrosis, normalmente el cuerpo humano tiene un proceso de envejecimiento, ¿cierto? Y dentro de este proceso de envejecimiento forma parte de la articulación. Con la edad de esta articulación se va degenerando y eso es lo que normalmente llaman la artrosis degenerativa. El origen de la artrosis degenerativa muchas veces puede ser desde el punto de vista hereditario, de factores hereditarios, congénitos, desde el punto de vista alimentario, como dice ella, claro, hoy en día es mucho más frecuente la artrosis específicamente en las personas de las ciudades porque está relacionado mucho con la calidad de los alimentos, específicamente esos alimentos que tienen muchos conservantes, que tienen muchos químicos. Inclusive uno cuando aborda un paciente con esta patología que nos refiere la oyente o la teleoyente, lo primero que uno hace es un proceso de detoxificación del cuerpo. ¿Qué buscamos con esto? Un proceso del que vamos a hablar más adelante, doctor Baltazar. Vamos ahora a ver la nota que tenemos preparada y luego vamos a volver con ese tema. Gran parte de la salud depende no solo del ejercicio, sino también de la alimentación y un elemento del que no hemos hablado mucho acá, de la respiración. Y esto fue lo que nos mostró Hernando Martelo, que es un abogado que desde hace muchos años se dedica a terapias alternativas. Hay un principio de la medicina natural que dice que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Si nosotros consumimos unos nutrientes específicos que nos los da la alimentación sana, pues naturalmente la consecuencia es que vamos a estar mejorando permanentemente nuestro organismo. El consumo de frutas, la papaya es excelente, la piña es excelente para descongestionar nuestro organismo. Eso se habla de que las semillas de papaya desinflaman bastante el colon. Tomar mucha agüita, respirar mucho y tranquilizarse mucho, estar en un relajamiento permanente. Además de los cuidados con la alimentación, en las terapias alternativas, se recomienda realizar ejercicios de respiración, relajación y mejorar la postura corporal. Retienes siempre la respiración y luego exhalas. Retienes un poco la respiración, retienes allí, luego inhalas, retienes y exhalas. Nos ponemos nerviosos permanentemente, sencillamente, porque no estamos respirando bien. Esta es una respiración como si estuvieras volando. Y si tú logras observar, está en movimiento todo el cuerpo. Con eso empezamos a abandonar profundamente la rigidez corporal, todas las tensiones que tenemos en el cuerpo, que viene de la rigidez mental. La columna vertebral recta entra absolutamente toda la energía del cosmos, del universo. Es importante estar permanentemente también tocándose los dedos, tocándose las manos. Y así estamos nosotros relajando el cuerpo, estamos dejando fluir la energía del cuerpo. Bueno, llegó ya nuestra tercera invitada, Leonor Zuleta, buenas noches. Buenas noches. Nutricionista de la Universidad Javeriana y dietista. ¿Hay una diferencia dietista y nutricionista? El título es nutrición y dietética. Perfecto. Bueno, estamos hablando de estos temas, de los propósitos de salud para el año 2010. Y quiero empezar contigo, como empecé con nuestros dos invitados, el consejo fundamental de salud para que los colombianos pongan en práctica y tengan una mejor salud en este 2010. ¿Tú qué les diría? Alimentarse mejor, hacer ejercicio y dejar un poquito la comida chatarra. La comida chatarra. ¿Qué es alimentarse bien? Tener todos los grupos de alimentos, tener un poquito de todo sin dejar de comer absolutamente nada, pero en un perfecto balance. ¿Qué serían? ¿Verduras, legumbres? Verduras, frutas, harinas que mucha gente las elimina, proteínas, inclusive hay que consumir algo de grasa sin consumir fritos. Ya, ¿tú eres amiga del consumo de carne? Sí, no, no hay ningún problema, pero nada tiene que ser en exceso. Sí. Ni harinas, ni grasas, ni carnes, ni pollos, ni granos, nada tiene que ser en exceso, todo debe ser en un punto medio. Te lo pregunto porque Elsa, nuestra otra invitada, Elsa es vegetariana, no consume ningún tipo de carne. Elsa, yo creo que este es el momento en que es bueno explicar en qué consiste la medicina yurvédica. Bueno, la medicina yurvédica fundamentalmente está basada en la antigua medicina de la India. Lo que busca es que todos mantengamos un balance entre nuestra constitución. Para la medicina de yurvédica existen tres dochas o constituciones básicas, que son bata, pita y cafa, y cada una tiene unas características especiales que le permiten lograr el balance y la armonía con su entorno, con la vida. Y las alternaciones en esa armonía, en ese balance, son las que llevan a la enfermedad, tanto física como mental, como emocional. Ya, pero tú eres psicóloga ayurvédica. Bueno, yo soy psicóloga ayurvédica, pero la psicología ayurvédica trabaja muy de la mano con las terapias, fundamentalmente con la medicina y también con la nutrición. Es decir, el enfoque ayurvédico es un enfoque más holístico, es un enfoque que trabaja mente, cuerpo y espíritu. Somos una unidad, ¿no? Como una unidad. Como una unidad. Exactamente. Elsa, vamos a hacer una pequeña pausa contigo, porque precisamente tenemos una nota sobre la medicina ayurvédica. Aunque en la India se practica desde hace unos 5 mil años, a Colombia solo llegó hace poco tiempo. Y estamos hablando precisamente de la medicina ayurvédica, que consiste en armonizar, como nos dice Elsa, cuerpo, mente y espíritu para curar a los enfermos y evitar enfermedades. Ayurvédica nos enseña que todo lo que está a nuestro alrededor es porque la naturaleza nos lo está dando para que podamos gozar de buena salud. Y la salud no solamente se define como el bienestar físico, sino también con el bienestar emocional y el bienestar mental del paciente. Organizamos una dieta especial para el paciente, al mismo tiempo, cositas que él debe hacer en su casa, como ejercicio de respiración, ejercicios físicos, y garantizamos más o menos una detoxificación en promedio de un mes a mes y medio. Si el paciente tiende a ser delgado, de piel seca, con molestias intestinales, nosotros los mandamos a consumir tres vasos de agua tibia con un poquito de jengibre en ayunas. Los pacientes que son más dados a sufrir de lesiones rojizas en piel, a tener caída de cabello prematura, a tener despigmentación de la piel, entonces son pacientes que los mandamos a consumir de entre uno y dos vasos de agua al clima, con un poquitico de albahaca. Los pacientes que son de constitución más bien robusta, que necesitan perder peso, los mandamos a consumir un vaso de agua, lo más caliente que puedan tomar en ayunas, con una pizquita de jengibre, pero al mismo tiempo una cucharadita de miel. Antes de irse a dormir, tome un baño, la gente con piel seca, que aplique aceite de ajonjolí en todo su cuerpo, la gente con una piel muy sensible, que aplique aceite de manzanilla, y la gente que es más bien robusta, que no aplique ningún aceite, sino que se haga un masaje en seco. Bueno, creo que para muchas personas es muy complejo, porque hay tantas propuestas diferentes, tipos de medicina, tipos de terapia, pero Elsa, básicamente, ¿en qué se diferencia esta medicina ayurvédica de la medicina tradicional occidental? A ver, la diferencia fundamental, yo pienso que está en que la medicina ayurvédica trata más, en principio, con lo que es la prevención de la enfermedad. O sea, lo que busca es que el organismo tenga su balance fundamentalmente, eso, por una parte. Y por otra parte, también ha tenido mucho éxito con todo lo que son las enfermedades crónicas, las enfermedades que la medicina tradicional como que no ha podido dar con una respuesta efectiva para ese tipo de enfermedades. Entonces, también en estos casos, la medicina ayurvédica ha sido muy exitosa, no tanto con la parte aguda de las enfermedades. Bueno, muy bien, vamos ahora a hacer una pausa y los invito a que vean los secretos de un condimento que muchos usan en su alimentación diaria, el ají. ¿Sabía que el ají, además de darle un sabor especial a las comidas, puede mejorar la circulación sanguínea y darle buen color a las mejillas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!